El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, mencionó que Moscú estaba dispuesto a dialogar con Petro Poroshenko, el próximo presidente de Ucrania, quien obtuvo más del 55% de los votos y advirtió a las autoridades de Kiev no intensificar las operaciones armadas contra los separatistas en el este. Lavrov dijo que la clave para resolver la crisis de Ucrania fue un verdadero diálogo entre Kiev y el este donde los separatistas prorrusos se han revelado contra la dirección nacional. Sus declaraciones señalaron que el Kremlin considera la aceptación de la elección, al menos por el momento, representa la mejor oportunidad de Rusia para un papel en influenciar el futuro de Ucrania. Poroshenko, de 48 años, expresó que la soberanía y la integridad territorial de Ucrania es lo que más le importa. Las elecciones del fin de semana en Ucrania llegaron tres meses después de que el entonces presidente Viktor Yanukovych, cercano a Rusia, abandonara el país tras una oleada de violentas protestas en la que los manifestantes exigían que se estrecharan los lazos con la Unión Europea.